¿Qué pasó mi gente? Aquí Luis de Atracción Lab Y el día de hoy hablaremos sobre la jugada plantador Un truco muy efectivo para cuando una mujer te deja embarcado O te deja plantado Claro mi reina, tú sabes, nos vemos mañana a las 4 pm donde te dije A continuación un truco práctico Para una situación muy común Quedamos con una mujer que nos gusta para hacer una actividad Una primera salida juntos para conocernos Y a última hora esa mujer desaparece Por completo le escribes mensajes Te dejan visto, la llamas, no te contesta La chica te dejó por fuera O a última hora te envía un mensaje diciendo Lo siento, no voy a poder asistir Porque un edificio cayó encima de mi mamá Y mi perro se comió mi maquillaje Porque perdí mi cartera, etcétera Mujeres son expertas dándonos excusas Y es importante que sepas actuar en este tipo de situaciones Para salvar la relación Ositos, teddy y novatos Te dirán, solo sé tú mismo Mujeres llegarán solas Y si una mujer te embarca Porque mujeres son malas Bórralo Ódiala Y contentámonos todos En troles de YouTube La realidad es que todas mujeres embarcan Lo vas a ver una y otra vez Y es importante aprendas a reaccionar de la forma correcta Para salvar la relación Si deseas a toda mujer que te embarque Créeme, vas a quedar solo con mujeres de poca calidad Las razones por las cuales una mujer te embarca Primero, mala experiencia en citas Y temor a que estas malas experiencias se repitan Segundo, mujeres también se intimidan Sienten miedo a no estar a la altura de tus expectativas Por lo tanto, prefieren abandonar Antes que sentirse mal consigo mismas Tercero, miedo a verse con una extraño La realidad es que tal vez no te conozca mucho Y el que te haya dado su número Porque se rió con un par de bromas contigo No significa que te conozca Así que ese temor puede hacer que esta chica Abandone y sienta temor de verse contigo en persona Cuarta, no te lo dijo pero tiene novio Tu novio es un insípido aburrido Y quinto, no has sabido reducir la presión y esta tensión que esa mujer siente Antes de verte El problema de ser embarcado es el siguiente Si reaccionas mal, si te pones bravo Si pones presión negativa en los hombros de esa chica que ya sentía presión Estás un poco intimidada por la idea de verse contigo en persona Entonces vas a destruir toda la posibilidad de empezar algún tipo de dinámica con ella Vas a espantarla, no querrá verse contigo y créeme la habrás perdido por siempre La jugada plantador es una jugada para salvar la relación y así funciona La próxima vez que una mujer te dé excusas para no verse contigo en una cita que ambos ya habían acordado La próxima vez que una mujer te diga Lo siento un edificio se cayó encima de mi madre Lo siento me resbalé y mi rodilla explotó en mil pedazos Tú lo que vas a hacer es enseguida decirle Sabes que menos mal me lo dices porque a mí me surgió también un compromiso a última hora Debo asistir a una reunión de trabajo que no puedo esquivar O sabes que también explotó mi rodilla y estoy en el hospital de al lado porque me están atendiendo Básicamente inventas una excusa por la cual tú tampoco podías asistir a esa cita A la cual ambos habían acordado Ella comparte su excusa y tú la contrarrestas con otra excusa que los deje a ambos en el mismo nivel Esto hace número uno que la chica no se sienta mal por haberte embarcado Ya sea cierta o sea mentira la excusa que te comparte la chica De alguna manera va a sentirse mal por haber faltado a su palabra Y número dos aún más importante dejas la posibilidad abierta de ambos volver a agendar una cita Sin tú verte como desesperado Si tú agendas una cita con ella y la chica te dice lo siento no puedo ir Y tú te molestas y luego la vuelves a invitar y luego esta chica está ahora aún más cargada de tensión Y vuelve a decirte que no Cada vez que vayas a invitarla a salir de nuevo La chica ya sabe que te ha rechazado y con cada invitación quedas como alguien que está cada vez más desesperado El utilizar la jugada plantador deja a ambos en el mismo nivel Y te permite poder volver a invitar una y otra vez a la chica Siempre que utilices la jugada plantador para anular cualquier energía negativa que pueda afectarte en el futuro Al utilizar la jugada plantador te darás cuenta de que una chica que te embarca una vez Muy poco probable vuelva a hacerlo si ambos han quedado de nuevo en verse en alguna fecha específica Y la razón es que esta chica ahora sabe que eres un hombre ocupado Que tiene muchas cosas que hacer Así que si va a verse contigo Debe aprovechar esas ventanas de tiempo que tú también estás abriendo en tu agenda Brother este es un truco sumamente útil te recomiendo que lo utilices Chicas te van a embarcar esa es una realidad Esta es la forma correcta de reaccionar ante este tipo de situaciones Y para terminar un consejo rapidito si eres alguien como yo Al que no le gusta que lo embarquen Voy a confesarte un secreto que puede ayudarte a reducir al mínimo Las veces en las cuales te pase esto El consejo es sencillamente ponerte en los zapatos de la chica Empezar a entender el porqué de toda esa tensión que aparece sobre sus hombros La chica se siente intimidada por verse con alguien que no conoce Si eres extraño más todavía La chica quiere estar a la altura y la chica no quiere tener malas experiencias Así que si ese día amaneció un poco estresada Muy probablemente todo ese estrés influya a que la chica prefiera desaparecer a último minuto Que arriesgarse a pasar por una mala experiencia Por eso es importante que el día anterior e incluso el mismo día en que vas a ver a la chica Le escribas con algún chiste, algún comentario gracioso Algo que no tenga que ver con la salida entre ustedes Y luego sencillamente le dices Oye, ¿será que nos vemos en este lugar específico a las 4? Sabes que tengo que hacer algo cerca por allí Y lo digo para que sea sencillo vernos Luego de eso esta chica te dirá que sí o te dirá que no Y al preguntárselo de esta manera ya estás asumiendo que la chica va a asistir Todo esto va a reducir un montón las veces en que quedes plantado Y en las pocas veces en las que quedes plantado Porque créeme van a existir Así los ositos teddy crean que es imposible ser plantado por una mujer a la cual le gustas Utilice en estos casos la jugada plantador y créeme te irá de maravilla Brother espero hayas disfrutado de este video Si te gustó dale a me gusta No olvides suscribirte al canal para más videos como este Y nos vemos en una próxima oportunidad